muy buenas a todos bienvenidos un de más al canal el señor Skywalker bueno pues estoy librando un par de días y es la mejor ocasión pues para ponerme al día con con toda la serie no bueno ya me pude ver el capítulo de what if ya subí la crítica y ahora pues me he visto el capítulo de titans y me queda por ver pues los dos últimos capítulos de superman y lo es y bueno pues en verlos pues también traeré la crítica al canal así que bueno vamos a ponernos con titans sin más nos recordamos pues la semana pasada se estrenó la serie con un estreno de tres capítulos y bueno la verdad es que subí la crítica y es que el final del tercer capítulo de verdad que nos dejó destrozados porque es que ocurrió algo loquísimo yo ya aviso que hablo con spoilers queda clarísimo madre mía vemos la muerte de Huck y es que de una forma tan tan retorcida y tan bestia es que de verdad que te dejaba impresionante bueno pues vemos aquí pues cada cada personaje no cada uno pues como intenta llevar pues esa muerte vemos que don pues decide irse vemos que coge un avión y se va a ir pues de nuevo están pues como los titans desmembrados como que está cada uno de nuevo pues por su lado sabemos que Rachel aún no ha salido sabemos que está por ahí pues con las amazonas en termicida vemos que bueno pues eso quejado que está muerto que don pues se va necesita estar sola no meditar y todo eso porque se se siente muy muy culpable porque claro es ella la que apretó el gatillo y la que acabó cargándose a Huck que activó la bomba o el explosivo que tenía ahí colocado entonces vemos que está muy destozada y bueno pues va a tener que superarlo pues a su manera no sé si luego más adelante la trama volverá a aparecer en la temporada o no no sé absolutamente nada pero ahora mismo se queda pues eso se queda apartada en un segundo plano y veremos a ver de qué forma pues es capaz de superar esta muerte no por otro lado pues también vemos que está muy afectado super boy también se siente como culpable no vemos que tiene como esa crisis de identidad y que no no que no se ve tan capacitado tan poderoso como superman no dice joder es que si hubiese sido superman no hubiese podido salvar porque vemos que él va corriendo enseguida para intentar inhibir la señal y acá y bueno pues destruir el el artefacto ese que tenía dejado pero no justo cuando llega a la habitación ve que explota y te lo ves aunque se está limpiando la sangre o parte de esa parte de Huck que bueno pues al explotar pues sangre y parte del cuerpo pues se le ha quedado ahí impregnado no entonces vemos que se está limpiando todo eso vemos también que se encuentra con con don y don le dice que no es tu culpa que no sé qué pero él se siente culpable no dice porque no se ve tan poderosa como superman entonces tiene esa pequeña crisis que lo va lo paga con gargar también vemos que se cabrea y bueno prácticamente toda la trama no toda la trama de esta de esta temporada pues se centra en star fire bueno también dejo un pequeño apunte que se me olvidó un par de cosas a la hora de comentar en la en este un poco pesa en la crítica de la de los tres primeros capítulos y que bueno no mencionaba tim drake por ejemplo que bueno él se supone que acaba siendo el nuevo robin no veremos a ver de qué modo pues acaba conociendo a batman y a ver qué pasa porque ahora mismo sabemos que batman está retirado que se ha ido de gotham ya sabes dónde está ahora mismo y se va a terminar apareciendo y otro personaje también muy importante también que aparece en este capítulo pues es crey no es el espantapájaros que bueno pues lo están utilizando una especie me recuerda mucho al silencio de los corderos no con aníbal lecter y con clarice pues algo así están jugando con con eso no que bueno pues vemos que de crey son pues cree está utilizando a este crey para que haga un análisis psicológico y todo eso para saber quién era red hood no antes que al final acaba sabiendo que es jason pero bueno antes de saber que era jason pues necesitaba saber qué tipo de persona podía ser que esté bajo la capucha de red hood y bueno pues eso creen pues pues es vamos prácticamente es como su personaje de aníbal del ser nuestro al guarderio la verdad que es algo que me ha gustado bastante pero bueno podemos que aquí de crey son pues bueno el crane es un atentado de parte de red hood y bueno pues intenta van a trasladarlo no y vemos que de crey son pues intercepta no ese traslado y se lo lleva porque al final al final se acaba descubriendo que en verdad red hood no quería matarlo por estar ayudándolo sino que creen está ayudando totalmente a red hood y que era todo una treta para poder salir de de arkham no del asilo y que red hood interceptará pues ese traslado y que lo salvara no pero bueno digresson se mete por medio se lo lleva a una cabaña en el bosque y causa que llevándolo ahí red hood pues acaba apareciendo no y es lo que sucede luego te lo ves al final ahí los dos dándose de hostias que la verdad es que mola muchísimo ver los enfrentamientos físicos que tienen estos dos personajes una auténtica pasada la verdad es que en cuanto a la secuencia de atracción entre estos dos es brutal yo espero que la pelea final sea apotecífica sea bestial porque yo creo que el enfrentamiento final entre estos dos personajes tiene que ser una batalla sin cuartel ahí a muerte y veremos al final que acaba pasando también una cosa que me llama mucho la curiosidad no sé si en algún momento de la temporada se va a ver como él se convierte en red hood si va a ver ese tipo de flashback como vimos en las temporadas anteriores en un capítulo yendo al pasado y ver qué es lo que sucede realmente con red hood porque se acaba convirtiendo en red hood porque es algo que no lo vemos no que todo el mundo pensamos que red hood pues va a aparecer al final de temporada o algo así porque primero tiene que haber como un proceso de creación del personaje o de evolución y todo eso va a acabar convirtiéndose en este red hood pero claro es algo que no hemos visto entonces yo creo que se lo estarán guardando para un capítulo especial donde a lo mejor él esté ya detenido o cualquier cosa y cuenta su historia o algo así la verdad es que no tengo ni idea pero bueno veremos a ver qué acaba pasando finalmente no y bueno pues el resto del capítulo se centra en starfight no vemos aquí corey que vuelve a estar en ese en esa situación de trance y como sonámbula y vemos que ataca a gar entregar está asustado está acojonado de ella porque casi que así lo mata no se le va la piensa y bueno pues corey como que le empieza a explicar por lo que le sucede que estaba teniendo todos estos ataques no está teniendo estos momentos de de sonambulismo y todo eso que no sé realmente qué está pasando y empieza a contarle pues lo que ha visto y bueno pues la pues gar la mete en una máquina está de que te aísla de todo para estar tú en tus dos pensamientos y todo es una cámara de aislamiento de éstas y bueno pues tampoco es al final acaba secuestrando a gar de acaba se acaba despertando en un coche gar está en el maletero ahí secuestrado y bueno pues parece ser que acaban yendo como una especie de subterfugio no algo así ahí bajo la tierra abren una una compuerta que no me acuerdo ahora el nombre estoy un poco espeso lo siento y bueno pues acaban de encontrar una especie de laboratorio secreto o algo así donde resulta que acaban ahí dentro está la hermana no blackfire creo que se llamaba o si no me acuerdo muy bien la hermana de corey y bueno si recordamos en la temporada anterior en la escena así poscrito por así decirlo no la escena final pues bueno pues vemos que como que la hermana de corey pues coge adopta un cuerpo y se transforma en heno por así decirlo entonces tampoco sabemos en qué momento han acabado secuestrándola y la tienen ahí detenida que bueno en un principio corey la iba a dejar ahí no pero finalmente pues acaba salvándola no y vemos que se la lleva y todo eso y también vemos pues eso un poco el refirraje que tienen las dos hermanas que se echan muchas cosas en cara que blackfire pues que le echan en cara está siempre a su sombra que hayan han tenido como la elegida no la la hija favorita por así decirlo y ella la han tenido siempre apartada que se le han hecho castigo todo eso que bueno le echan en cara que ya ha hecho todo eso que haya sido así pues por su culpa no prueba pero así decirlo y bueno pues está el fallo pues finalmente decide no dejarla abandonada no porque creo que blackfire en algún momento le llega a decir eso no de que como que siempre la estuvo abandonados abandonando siempre la dejó de la vital y bueno pues en esta ocasión pues está el fallo pues ha decidido actuar de un modo pues de diferente entonces la acaba salvando y se acaban yendo del sitio es entonces veremos a ver qué trama no a dónde les lleva pues a corey a starfire pues con su hermana se será parte de los titan no será será una villana encubierta la acabará liando no sé no tengo ni idea de qué es lo que se puede venir en un futuro pero bueno es que como se se junta el red hood con blackfire con crane con todo eso la verdad que también se puede organizar un grupo de villanos pero pero impresionante no sé que yo considero que esta temporada puede tener un final bastante bastante interesante en cuanto a enfrentamiento de villanos no porque en la primera temporada pues eso teníamos a al padre de rey cheno a esta organización de gente extraña y que se pincha cosas que iban detrás de rey chel en la segunda temporada tenemos a a este a deathstroke y aquí bueno pues tenemos la principal red hood pero bueno ya que están ampliando con tantos personajes tanto del universo batman pues se pueden venir otros villanos otros personajes y no sé por un por una temporada podría venirse más de un único villano no la verdad que me llamaría bastante la atención eso y me gustaría bastante no que no sólo que el único villano no fuera sólo otra de uno sino que hubiera mucho más y bueno yo creo que del capítulo tampoco ha llegado a pasar mucho más están esas tramas abiertas de decreso con red hood está la trama de starfire con su hermana y bueno pues iremos viendo a lo largo que pasa con super boy se acaba superando esta muerte veremos qué pasa con don se acaba regresando que quiero saber ya rey chel que espero que es que lo hagan no que hagan un capítulo en termicil a donde se ve a rey chel que está haciendo rey chel si ha podido revivir a don atro y si no ha podido no sé hay muchísimas cosas que pueden ser en esta temporada que yo estoy deseando de poder ver veremos a ver qué sucede finalmente y estoy deseando pues esa reunión de todos los titanes de nuevo no que vuelva don que vuelva que vuelva rey chel con don atro y no sé la verdad es que necesito necesito no necesito muchísimo veloz a todos otra vez en pantalla veloz todos juntos y viendo a ver con qué amenaza final pues acaban enfrentándose y bueno pues la verdad que la serie sigue llevando un muy muy buen ritmo es una besterrida todo lo que estamos viendo de de gotham todo lo que estamos viendo de los personajes a crane a espantapájaros veremos a ver si acaba apareciendo algún villano más no del universo de batman algún personaje más la verdad es que la voz bad familia es muy amplia no y quito los villanos y todo eso y la verdad que podía venirse mucho más personajes o muchas más cosas la verdad que en cuanto al universo de batman esta serie de titans es de lo mejor que estamos teniendo en estos últimos años la verdad que una auténtica pasada una locura una locura así que nada poco más que añadir ya sabéis tenéis que dejar comentarios para dejarme que os ha parecido este capítulo se ha gustado no se ha gustado después de ver los otros tres os ha dado un poco de bajona para mí ha ido toda la línea la verdad que está siendo bestar pero claro que no lo mismo verte tres capítulos y tener el subidón de tres capítulos que ya sólo verte uno no es la diferencia que sí que he notado yo porque había uno tal de otro y claro no lo mismo que ver un capítulo por semana y la verdad que se me va a hacer eterno estar esperando pues semana a semana pues a ver un capítulo yo soy de los que prefieren netflix que saquen la temporada completa y vermela en un día así que igualmente que la diferencia de espera de de verlo semana a verlo de golpe es que vas a esperar dos meses menos no por así decirlo que dos meses tampoco es gran diferencia de todas formas te vas a tener que esperar casi un año para la nueva temporada así que yo tampoco veo diferencia de verme una una serie de tirón en un día que vermela en un mes y medio o en dos meses no por así decirlo así que nada lo dicho creo que poco más puedo añadir que gracias por verme y que nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!